¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FOLAGON y bienvenidos a un nuevo video más para el canal! ¡Bienvenidos a Pokémon X ETERNAL! Bueno amigos, la verdad es que he hecho creo que la intro más rara de mi vida, o sea, no sé, se me ha olvidado hasta hacer la intro, me cago en la cona, ¿qué coño está pasando? Bueno chicos, antes de nada daros las gracias a todos por el apoyo en los comentarios, mucha gente se está preocupando por mí, la verdad, FOLA, FOLA, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Bueno, pues qué pasa, que me estoy recuperando, la verdad, no estoy pasando los mejores días de mi vida, pero aquí estamos grabando el maldito loque, así que como me estáis viendo ahora mismo y no dejéis un maldito like, un comentario, lo que sea, yo os prometo que os mato Seguramente esta tarde haga alguna story por Instagram, así que seguidme explicando cómo fue la operación, incluso con imágenes, ¿vale? Así que, bueno, para la gente que sepa cómo estoy, si estoy inflado como un globo, si estoy normal, si estoy tal, no sé qué, bueno, estoy aprovechando también para descansar bastante Y porque es que si no descanso creo que literalmente me muero, o sea, así os lo digo, me cago en la cona La sensación que tengo en este segundo día, ¿vale? Lo iré explicando, seguramente hago un vlog, ¿vale? Más adelante, con toda la explicación de cómo fue la operación y cómo fue todo Porque evidentemente estaba consciente en todo momento de lo que me estaban haciendo, entonces creo que no hay mejor persona que una propia persona que se lo ha hecho para explicar cómo te lo hacen y qué tal Pero, ostras, creo que se nota ya que me está cicatrizando y noto un picor, pero un picor que me cago en la cona Nadie me explicó el picor que iba a tener, pero es increíble, ¿eh? Ayer no me picaba nada y hoy, como está cicatrizando todo, me está empezando a picar Y claro, no me puedo arrascar, porque si me arrasco, pues se va a tomar por culo todo, ¿no? Entonces creo que estoy y es como una sensación malísima ¿Sabéis lo que quiero decir? Cuando os pica la garganta y no podéis rascaros porque no llega la lengua, porque no llega, porque os pica la garganta por dentro, me refiero Pues algo parecido, pero peor todavía, o sea, es una locura Bueno, hablemos de lo de ayer, ¿vale? Yo de verdad pido disculpas si ayer cometí algún fail o lo que sea Hay gente que ni me perdonó, he leído comentarios, obviamente, he tenido todo el tiempo del mundo para leer comentarios Que hay gente que ni me perdonó la muerte de Winnie Y yo te digo, vamos a ver, el anoriz con tijera X reventaba literalmente a todos Pensad que Winnie estaba a más 3 de defensa física ¡Defensa física! O sea, que el ataque que está... o sea, el tijera X con la danza espada le quitaba esa barbaridad a Winnie, ¿vale? Y le iba a quitar mucho más tanto a Peter que era súper eficaz, tanto a Bontoy como a Ariel que era súper eficaz, como a Rioma Mucha gente me dijo, fula, pero saca a Rioma, joder Bueno, pues que sepáis que un golpe crítico a más 2 de ese tijera X hubiese guansoteado también a Rioma Estando a más 2, o sea, seguro Entonces, hubiese muerto Winnie, hubiese muerto Rioma Y yo, la verdad es que prefiero que hubiese muerto Winnie en este caso Porque Rioma, si no, luego no podía hacer nada en el combate Lo cual, pues bueno, es lo que hay ¡Lo bueno, lo positivo, chicos! A ver, pensamos... pensemos en positivo Me cago en la cona... ¿Por dónde se baja? ¿Por aquí? La verdad es que no sé por dónde se baja No sé si vamos bien por ahí, creo que sí Lo positivo es que estamos vivos, ¿vale? Hemos perdido vida, hemos perdido un par de vidas Hay que decirlo todo, ¿vale? Lo cual lo lamento y lo siento, me cago en todo lo que se menea Pero lo bueno es que estamos vivos, ¿vale? Estamos vivos, no hemos perdido el lo que todavía Tenemos ahora mismo, creo que son 16 o 15 vidas Tenemos dos medallas, 15 vidas Creo que vamos más o menos bien Pero ahora se viene lo verdaderamente serio, creo Y ahora creo que es cuando te dan las mega evoluciones Vamos a enfrentarnos contra mega evoluciones Y ahora lo que se viene y se plantea de manera complicada ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, quitamos al Brilu Lo ponemos en la caja de los muertos También ponemos al Snorlax en la caja de los muertos Me duele haber dejado este Pokémon en la caja de los muertos Con el bostezo, la protección Este Pokémon era... ¡Jesucristo! Me cago en la cona Pero bueno, es lo que hay Vamos a poner al Firo Y ponemos también a Kilava ¿Y alguno más que merezca la pena? A ver, el Servine que tiene Respondón Puede merecer la pena Pero honestamente lo mismo merece la pena otro, ¿no? El Liquidum, cuidado, ¿eh? Liquidum, a ver, teniendo a Snorlax Pues no merece la pena Pero ahora mismo, lo mismo Liquidum Sí que lo puede llegar a merecer la pena ¿Merece la pena Liquidum por delante de Servine? A ver, yo creo que tampoco, ¿eh? Yo creo que tampoco es eso Así que nada Vamos con este equipo Vamos viendo Y que sea, repito, lo que Archeu quiera Así que nada ¡Cúrame, compañera enfermera de la Joy! De la Joy Enfermera de la Joy No sé ni lo que estoy diciendo, la verdad Yo pido disculpas por estos días que son especiales La verdad Son los días más especiales posiblemente del canal Quedan además Quedan cuatro días para el Pokémon Day, amigos Cuatro días para el puñetero Pokémon Day Y yo estoy aquí sin sacar la cámara Mira, como no vengáis al Pokémon Day en mi streaming Os juro que voy a vuestra casa Y os agarro de los pelos que tenéis, cabrón Se me cago en la cona Vale, creo que me queda un Pokémon por atrapar en esta ruta número 10 ¿Vale? Así que vamos a hacerlo Pero antes peleamos contra el hombre este Tenemos a Ryoma Vamos con Ryoma Ryoma ahora mismo es el Pokémon que más seguridad me da de todo el juego Por cierto Por cierto Por cierto Sí, efectivamente El tema de los niveles Yo no entiendo nada Me dijisteis que el nivel máximo era el 32 Y de repente me di cuenta de que era nivel 30 Claro, yo llevé a todo Mi Pokémon era el 32 Y mejoré a uno el 34 Pero es que era nivel 30 Decidme Es que claro La gente se confunde Con que estoy jugando el Pokémon X Eternal El complicadísimo Pero no estoy jugando el complicadísimo Estoy jugando el normal Entonces por favor Decidme los niveles de los Pokémon bien Porque luego pasan cosas Y la gente pues se raya La verdad Yo pido perdón por eso Honestamente También te digo Creo que los niveles no hubieran influido Básicamente No mucho, eh No creo que hubieran influido mucho Entre nivel 30 y 32 No hay tampoco una diferencia enorme No hubiese pasado tampoco Tampoco mucho, honestamente Así que bueno Tampoco pasa nada Hay que ver en qué nivel está el siguiente líder Si alguien me lo puede poner en los comentarios La verdad que lo agradecería Mira, gocita al 26 Cómo se nota que esta ruta Creo que estaba antes De la pelea con el líder Tiene pinta, eh Tiene pinta de que esta ruta La tenía que haber hecho antes de pelear Contra el líder del gimnasio Pero bueno Tampoco pasa nada Joder Que tengo hipo Me cago en la cona Hostia Tengo aquí un difusor de suero Que me tengo que echar en la cabeza Cada 15 minutos Literalmente Durante todos los días O sea Esto es increíble Hasta el lunes ¿Vale? Que es cuando me hacen como El primer cuidado El primer lavado Se llama así Y luego a partir de ahí Ya puedo dormir bien Porque lo de dormir Lo llevo fatal, eh O sea Tú sabes lo que es dormir boca arriba Pero Fola Yo duermo boca arriba todos los días Bueno, pues yo no Yo soy de los que duerme boca abajo Pero boca abajo es malísimo dormir Cállate la boca, ¿vale? Yo duermo boca abajo toda la vida Y aún no me he muerto, coño Así que cállate Me cago en la cona Déjame dormir como me salga de los cojones ¡Ojo! Pokémon de ruta Golet, 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 Golet Cuidado Cuidado Golet No me parece mal Pokémon Tipo Roca Fantasma Cuidado Golet Voy a tirarle Las Superbolas y de primeras Cuidado Golet, eh Porque Golur, que es la evolución No me parece mal Pokémon Para absolutamente nada Y encima se tapa a la primera ¡Toma! ¡A la primera! ¡Bravo! No, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Cómo le llamamos, chicos? No le voy a llamar Como todo el mundo cree que le debo de llamar No le voy a llamar así, eh No le voy a llamar así Me cago en la cona Se mueve gracias a la energía Que quema dentro de su cuerpo Pero el origen de esta energía es incierto ¿Quieres ponerle un mote al Golet? Yes Quiero ponerle un mote al Golet Vale, a ver Nombre que se va a llamar Golet Pues dame un segundo Dame un segundo Que se va a llamar Eh Nathan Que me dice lo siguiente Fola, ya tienes la mega piedra de Venusur Te la dio el profesor Ciprés Al coger a Bulbasur Es verdad, pero yo ayer me refería Eh Que esto mucha gente me lo ha dicho Me refería a que no podía mega evolucionarlo Porque Aunque tenga la mega piedra No tengo la mega pulsera Por lo tanto no vale para absolutamente nada ¿Qué quieres que te diga? O sea Es como tener una piedra Normal y corriente ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que me como una mierda de engorda Vale Aquí Team Flare Eh Ya hemos atrapado Pokémon Esto no es nueva ruta Así que Yo creo que voy a ir para adelante A pelear con lo del Team Flare Y que sea lo que hace os quiera Creo que están aquí literalmente ¿No? Ahí está Míralo Míralo el tonto polla Oye tú Tú eres la que echó por tierra Nuestros planes de apoderarnos de los fósiles ¿Has visto? Estas piedras son fuera de lo común Y pensar que llevo ahora ahí tres milenios Y que Y que Oye Que no te he venido ya que hablar Aún me tengo que descuitar contigo por lo de antes Porque hace más que la venganza es un plato que se sirve frío Y con estilo Bueno Me cago en la cona Deja de hacer ese O sea Odio Odio que los del Team Flare hagan esto Literalmente Esta mierda La haría ahora mismo Pero como no tengo la cámara Pues me como una mierda Pero ya sabéis a lo que me refiero Hola No sé por qué he dicho Iba a decir Golur Pero no es Jundum Creo que me lo cargo ¿No? Me intimida Ah no tiene nerviosismo Me la mega pelas chaval Porque te voy a meter un hueso meran entre pecho y espalda Yo creo que le mata un hueso meran Uno solo Es una barbaridad este bicho Está extremadamente roto Marwak Este Marwak está extremadamente roto O sea No tiene ningún sentido macho Pero ningún sentido La madre que lo parió Golbat Vale Golbat sí que no puedo hacer nada contra Golbat Claro Golbat es un problema ¿No? Bueno tengo Glomillo Rayo de Peter Un Pokémon de tipo eléctrico No me vendría mal Un Luxray O algo así por el estilo La verdad No me vendría Nada Pero que nada mal ¿Eh? Pero que nada mal Me voy Ahí está Mi Golbato Vale Intimidamos Puede tener aire afilado y mierdas Pero yo voy a tirar con el mío Rayo Y ya vemos Rayo confuso No Me va a dar la turra parece tío Me vas a dar la turra Golbat amigo Me vas a dar la turra No me den la turra tanto por favor Ahí está Colmillo Rayo grande Quítale la mitad de la vida Aunque sea por favor Vale la mitad de la vida Genial Vale otro Otro más y ya está Otro Colmillo Rayo Lo tenemos Chupa vida No Bueno ¿Se recupera lo suficiente Como para que se quede un PS? Tienes pinta de que sí ¿Verdad? No te hieras cariño No te hieras No te hieras Vale buena Mátalo 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 Sí Ahí está Celebrando Celebrando Que mato un Golbat Ese soy yo chicos Ese soy yo Vale Guacho Pasa guacho Debería levelar a Panda y a Ginko Que están en el 29-29 Chicos cuidado con esto Vamos con Montoy Vamos a Montoy aquí Venga Montoy Tírale danza pétalo Y reviéntalo Como si no hubiera un tumorro Tengo un buen Venusur Al final ni lo utilicé prácticamente nada En el día de ayer Está a nivel 30 Sí voy a tener que levelar un poquito Voy a hacer danza pétalo A ver lo que le quita danza pétalo Yo creo que le quita bastante A ver Son más rápidos Ojo A ver lo que le quita danza pétalo Modri Casi buen sotea Rayo confuso No hombre No hombre no Qué pesado No este tío Que si rayo confuso por aquí Que si rayo confuso por acá Por favor Guacho hijo de mi vida No hombre no Montoy Joder Bueno voy a hacer carga tóxica Ya está Super diente A tomar por culo Me quita la mitad de la vida Me deja 40 de vida Me cago en Carga tóxica Ahora es cuando hace Ya no está confuso Grande Carga tóxica Venga para tu hobby Ahí está Mira la cara que pone el Venusur Tío cuando tira la carga tóxica Parece que se está Cumeando el solo ¿Verdad? Por favor dale patrarte al vídeo Y mira la cara del Venusur O sea Se ha quedado literalmente flipando En plan Tirando la carga tóxica Bueno de vez en cuando Todo el mundo tiene que echar el veneno ¿No? Perdón chicos Perdón Perdón Bueno como no me podéis ver la cara Pues puedo decir gilipolleces Y no pasa absolutamente nada ¿No? Porque soy una voz en off Y San se acabó ¿Qué pasa? Entendido Qué gusto Entendido De una nueva edición Con el nudo de mi software De nuestra actividad Pues puercas ¿Ah es puercas? ¿Qué cojones? Segundo que igual Que quien me lo diseño Y hablando del tema Mira con qué estilo me escabullo Andando ¿No? Es que se escabulla andando Porque no entiendo nada Bueno venga va Voy a meter Los caramelos ¿Vale? Tampoco voy a subir mucho más Es que no quiero el Creo que esto tiene que estar Leado un poquito Voy a quitar el repartir experiencia Mabois ¿Qué os parece? Porque es que Lo activé del otro día Y creo que no debería de activarlo más Apágalo Porque es que está el 34 aquí Mi pan a hueso merango Y pues como que no me apetece Vamos a poner a pan El primero El que sí que debería levelear Es a Ginko Ginko está el 30 Y un tiplosio La verdad que no me vendría nada mal Creo que evoluciona el 34 Así que podría hacerlo ya Pero No voy a ser tampoco imbécil ¿No? Otro tío del Tinfler Qué pesado Esto ya es cosa de mayores Así que tú Pequeñaja Ya puedes dejar de incordiarnos Cállate la boca Cállate la boca ¿Cómo tú llamas? Mari Carmen Manectric Cuidado Bueno aquí es que la verdad Justamente el pan a marguaco Viene de puta madre El que viene mal Es mi querido panda Me cago en Sampito Potongas Venga Rioma Haz lo tuyo Iba a decir compañero campeón Y me salía campeón Compeñoro Vamos Rioma Buenas tardes Soy tipo eléctrico Rastreo Sí sí rastreamelo Que tengo aquí Entre las piernas Que lo vas a ver Porque tengo un hueso Entre las piernas Que te lo voy a meter en la cara Y te vas a flipar Pirotecnia ¿Qué me quita esto? Menos 10 ¿no? Bueno me ha quitado 20 veces No está mal Bueno 17 17 sí Mi matemática no falla chicos Soy más inteligente Cuando no tengo la cámara puesta Os habéis dado cuenta Porque como que me puedo focusear Más en el gameplay Tengo que estar más atento También al comentario Para que no os aburráis Porque al final Con mi cara bonita Pues bueno da igual Pues estoy callado Koffing ¿Tiene levitaciones de Pokémon? Yo digo sí Yo digo sí Pero me lo voy a jugar Hueso me dan Efectivamente Tiene levitación Si es que Fola Si ya lo sabes ¿Por qué coño lo haces? Si lo sabes ¿Por qué coño lo haces? Mira el Koffing El Pokémon fumador El Pokémon cachimba El mejor Siempre Siempre hay un amigo Que le gustan mucho las cachimbas Y es muy pesado ¿Vosotros también tenéis un amigo De esos chicos? Yo también lo he tenido O sea ya no lo tengo Pero lo he tenido Y era como tío Que pesado ¿no? O sea basta ya tío Que no quiero cachimba Que no me apetece tío Que de verdad Que pesado tío Y si no tenéis un amigo Que haga eso Es porque sois literalmente vosotros ¿Vale? Así que bueno Le quito una mierda Koffing No tengo nada psíquico La verdad que un poco Hostia lo quita residuos Puedo hacer Espérate un momento Que lo veo Espérate Espérate que es furia Métele cinco Por dios Uno Dos Métele cinco No tienes polla Métele cinco Puta No Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía tío Es que lo sabía Que me iba a meter la autodestrucción Es que lo sabía Me cago en mi concha de la lora tío Me cago en la madre que me parió Acabo de perder a panda No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Me mete autodestrucción En el último turno tío Le tenía que haber metido Cinco ataques furia No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que como lo sabía tío Joder Me mete autodestrucción tío Qué injusticia tío Qué injusto tío Qué injusto tío No lo merezco esto eh No lo merezco para nada tío No merezco esto tío Rugido de guerra Qué pesado Qué no Qué no Qué es esta mierda Qué me bajas Aquí el ataque Que me la pela Que me la pelas Que me la pela Me la pela todo Porque te mete un hueso meran Y da igual Y otro rugido de guerra Que me da igual estar a menos dos Que te voy a reventar de hueso meran Porque es súper eficaz Tío Tío Qué putadón eh Putadón enorme lo que acaba de ocurrir eh Acabo de perder a Firo Que era Pokémon bueno eh Autodestrucción tío No tenía nada para matarlo No tenía nada para matarlo Y levitación Es que no podía hacer nada Que tenía algo súper Nivel 35 Cuidado te estás pasando eh No me lo puedo creer Acabo de perder un Firo Acabo de perder un putísimo Firo Qué putadón Qué putadón Qué putadón Pero putadón Putadón eh Me cago en la cona tío Me cago en la Santa cona tío Hostia puta eh Pues esto Esto me acaba de joder Perder una vida ahora eh Me acaba de joder Bastante perder una vida ahora eh Pero bastante Bastante eh Puedo saltármelo tío Me lo voy a saltar yo creo eh Vamos a llegar ya aquí Vale llegamos a Puro Cromledge Acabo de perder a Firo Macho Me cago en Sampito Podonga tío No es No me apetece empezar a perder vidas Ya todos los días eh No me apetece Empezar a perder vidas Todos los días No me apetece Así que vamos a centrarnos Por favor Lo pido Folagor Céntrate A ver Eh ¿Cómo hubiese matado yo Al Koffing tío? Es que solo con Psíquicos Si es que no tiene nada Psíquicos Es que me cago en la cona A ver Tener dos plantas Me está produciendo ansiedad eh No te lo niego No te lo niego Tener Es que son dos buenas plantas También te digo tío Pero es que Eh Golet Tiene puño sombra Megapuño Magnitud Es que es tierra tío Ya tengo un tierra Yo honestamente Pondría Es que no se a quien poner La verdad Tampoco tengo Los mejores Pokémon del mundo Bueno Pondría Pidgeotto Que podría ser Pidgeot Más adelante Y tiene indefenso eh No es mala eh No es mala No es mala No es mala Y es normal Y volador Bueno venga Voy a hacer caso Voy a hacer caso Como si estuviera un chat Y estuviera leyendo Pero en verdad No estoy leyendo absolutamente nada Pero bueno Eh Vamos a ver Tiramos de Caramelos raro Hostia Castoro Eh Es comeback eh El comeback de castoro Aquí lo tenemos A ver este Pokémon A ir afilado Este Pokémon tiene Más físico o especial Creo que más especial Este castoro Me salió más tontillo Ah no 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 Perdón perdón A ir afilado es especial Me la pela A ver no me la pela No me la pela No me la pela Porque no tengo nada De tipo físico De momento Vamos a quitarle tornado Que a ir afilado Es como 10 veces mejor Así que ya está Pero Debería de subirlo Al 36 Y que sea Pidgeot Y encima Pidgeot tiene mega evolución Bueno no sé si En este juego tiene Pidgeot mega evolución Es que no recuerdo Las mega evoluciones Que hicieron en Rubio Mega En comparación A las que hicieron En Pokémon X Es que en Rubio Mega Hay muchas más Y no sé si Pidgeot Estaba entre ellas La verdad Danza Pluma No me parece mal ataque Danza Pluma No me parece mal ataque Mirad Joder Quiero sustituir Sí A ver Danza Pluma Envuelve al objetivo Con un manto de plumas Para reducir Mucho Mucho Su ataque Quitamos placaje Teniendo ataque rápido Uno Así Ahí está Danza Pluma Vale 28 29 30 Vamos a ponernos al 32 Vale Porque estamos En un momento Del bloque Donde Parece que perder vidas Es sencillo Y la verdad es que A ver Todo hubiese sido normal Si no llega a ser Por el hijo De la grandísima Del puto Kofi Naciendo autodestrucción O sea No me jodas No me jodas Luego a la gente Le banea Por decir Bombardent No sé qué mierdas Me cago en la cona Venga va Ginkgo Sube a nivel 32 Perfecto La concha De la fucking lora Tío Firo Era bueno Firo Era bueno Firo Era bueno Firo Era muy bueno Cago en la concha De la Loretta Fucking Loretta Venga Venga Hasta mañana Enfermera Joy Y ahora qué Aquí hay combate O algo así No me acuerdo Hola buenas tardes Otros gilipollas de estos Pueblo Es que ¿Cómo ¿Cómo explicas Cantar esto? Pueblo Crumbledge ¿Dónde se encuentran? Bienvenidos Por todos lados Es que no entiendo nada O sea no entiendo Por qué Por qué sale La música La verdad es que Nunca entendí El guión de este juego Nunca entendía El Team Flare O sea honestamente El Team Flare Creo que es el peor team Pero sin ninguna duda De todo el juego ¿Cómo hago esto? ¿Cómo llego hasta Atrás del todo? Había una Porque vale Un objeto que puede ser Una super poción Ah vale Era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí hay algo Nope Y aquí Nope Y aquí Aquí sí Una turno Tu turno Tu turno Yu-Gi-Oh El opening de Yu-Gi-Oh Posiblemente sea De los más míticos De la historia De 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 los animes Yo digo sí Aunque el mejor Opening de la historia Es el de Dragon Ball GT Y yo ¿Qué coño es esto? ¿Qué parece esto? La grabación De Brothers Si son un poquito más morenos Podría ser literalmente La grabación de Brothers Son todos iguales La concha de la Fuckin' Loretta Vale Hay que ir para arriba ¿No? Hay que ir por aquí ¿Habéis visto estas casas Chicos? Estas casas de aquí La verdad es que El arquitecto Que hizo estas casas Debe ser como un poco Retrasado Porque ¿La puerta? ¿Hola? ¿Eh? Es que Game Free Que son tan vagos Que no querían poner puertas Para que claro Si no hay puertas No podemos Meter nada dentro ¿No? Fíjate que son vagos O sea ¿Cuánto tardarían En hacer Esta casa Dentro de la casa Dos NPCs Que te digan Tres gilipolleces Es que no tardarían nada O sea Nada Literalmente un día o dos Son vaguísimos Lo de Game Free Y lo que hicieron ya Para Pokémon Escarlata Y Pokémon Espada y Escudo También Pero sobre todo Un Pokémon Escarlata Que no se podía entrar dentro Es una vergüenza Tío Qué vergoña Mamá mía No me he enterado De lo que ha dicho Calm Honestamente ¿Qué ha dicho Calm? ¿Qué has dicho compañero? ¿Me puedo ir ya de aquí? ¿O cómo va la historia? ¿O están los de Brazzers ya? Ah no Puedo irme ya ¡Eh Lucario! Oh ¿Se viene ya? ¿La Mega? No, no ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Anda Es una entrada Que me encontré En la ruta 5 ¿No? 5 Luca Dosich No estoy segura Pero tengo la impresión De que mis Lucarios Quieren enfrentar a ti En un combate ¿Quieres combate contra nosotros? Estos Lucarios En el mismo campo de batalla ¿Sabes cuál a los dos le gustas más? No jodas No, no Esto es una broma ¿No? ¿Cómo que eso? Minuto 22 de vídeo Me apetecía No sé Como parar el vídeo ya Y no cagarme En mi puta madre Porque me tengo que enfrentar Contra un Lucario Tomar por el culo Lucario Espérate Hostia Pues esto es una putada Está el 32 Vale, a ver A ver, aquí hay un problema Y es que Intimido a Peter Pero como maga bocajarro Tomar por el cua Vale, voy a sacar a Castoro Voy a sacar a Castoro A ver, si derrota a este Lucario El otro El Marwak se lo hace de una El problema es que ataque Y que le quite más de la mitad De la puña incremento O tomar por el culo ¿Qué? Vale, vale, vale Vamos con Ryoma Vamos con Ryoma Como que puño incremento Como que puño incremento No me estás jodiendo A ver, como me pica El cuero cabelludo, amigos Eco metálico ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Me baja la defensa mucho Hueso Meran Mátalo, por Dios Vale, vale Ahora falla el hueso Meran Sería el primer hueso Meran Que falla Vale Toma por culo Vale, 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 vale Menos mal, menos mal Puño incremento Eco metálico Danza espada O sea Menos mal que he cambiado Vale, otro Lucario Me la pela, me la pela Bueno, a ver Me puedo hacer un ataque especial ahora A ver, vamos a ser inteligentes Vamos a sacar a Peter Intimidamos Así me vuelve a recuperar la defensa especial Porque es que me puede hacer Fera Ural Y me puede mandar al otro barrio Y no me apetece Entonces, pues bueno Aquí ya intimidamos Vale Venga, perfecto Sí, jaja El tío va a decir Coño, es tipo siniestro Pues puño incremento Yo te voy a decir No, porque te saco a Ryoma Y da hueso, ¿verdad? Y ya está A ver Está menos uno ahora mismo, ¿eh? Con puño incremento Se pondrá en neutro Ahí está Chicos, inteligencia La inteligencia no se mide Con el poder de la mente La inteligencia se mide Con el poder del hueso Que tiene este pavo Es increíble Puño incremento ¡Pum! Que me la pela, me la pela Como guanta mi pana Está un poquito extraveleado, ¿eh? Quizá Solo quizá, ¿eh, chicos? Tampoco lo tengáis en cuenta Pero bueno, dejadme en paz, ¿vale? Me acaban de operar Eh, creedme un poco Honestamente Dejad un like Y suscribíos a mi canal de directos La verdad Porque este mes No Me voy a quedar Literalmente sin comer Sin comer Me cago en la cona Y se ha puesto a llover Joder, esto es malo Para mi pelo, coño ¡Hola! Ahora me quedo clarísimo ¿Por qué Lugario es interesado en ti? Por cierto, no sé si te acuerdas Pero yo soy la Luger ¿Por qué le he cambiado la... Bueno, es que le he metido La ostión El ostión de hueso ¿Me harán que le he cambiado esto al acento? Puede llegar allí Si cruzas la cueva Que hay más atolancho Venga, hasta luego No Es literalmente imposible Patinar en... Mira, aquí ya no llueve O sea, aquí Lluve muchísimo Pero literalmente Aquí Que es exactamente lo mismo Ya no llueve Grande Game Freak Grande Pokémon Bueno, amigos Folana se retira ya Muchos gratos por estar aquí La verdad 25 minutos de gilipolleces Perder una vida Con una autodestrucción Bueno Diferentes cosas Pero Un vídeo más Venga, chicos Nos vemos mañana con más Dejar un like La verdad le agradecería muchísimo A llegársela a 7000 likes Y lo agradezco tremendo Y espero que hoy También lleguéis a 7000 likes Estoy mirando la cámara Como si fuera retrasado Porque no la he quitado Y la verdad es que no la tenéis aquí Pero bueno, da igual Venga, chicos Nos vemos ¡Ada! ¡Adiós!